Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur y Bar. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En un giro inesperado de los acontecimientos, Bar, quien había planeado mudarse al extranjero para perseguir nuevas oportunidades, ha puesto en pausa sus planes debido a una emotiva petición de Yamur Yuxel. La noticia ha conmovido tanto a sus amigos como a sus seguidores, quienes se han enterado de esta situación a través de rumores que se han filtrado en los medios y las redes sociales. Una decisión que lo cambiaría todo. Bar llevaba tiempo considerando un cambio radical en su vida. Las oportunidades laborales, el deseo de explorar nuevas culturas y la posibilidad de empezar de cero en un país extranjero parecían ser el siguiente paso natural en su carrera. Había tomado la decisión de mudarse, incluso ya tenía todo preparado, las maletas listas, los documentos en orden y el boleto de avión en mano. Sin embargo, pocos sabían que detrás de esta decisión había una historia personal que lo mantenía atado emocionalmente a su país natal. Esa historia tenía un nombre, Yamur Yuxel. El papel de Yamur en la vida de Bar. Yamur Yuxel, una figura cercana a Bar tanto a nivel personal como emocional, ha sido una parte importante de su vida durante los últimos años. Aunque la naturaleza exacta de su relación nunca ha sido completamente aclarada, quienes los conocen aseguran que comparten un vínculo profundo que va más allá de una simple amistad. Cuando Yamur se enteró de que Bar estaba a punto de mudarse, no pudo quedarse callada. Según fuentes cercanas, lo enfrentó con un mensaje claro y sincero, no te vayas. Aquí tienes todo lo que necesitas. Estas palabras, cargadas de emoción, parecen haber tocado el corazón de Bar, quien, en lugar de seguir adelante con sus planes, decidió detenerse y reconsiderar su decisión. El dilema de Bar. Para Bar, la decisión de mudarse no fue fácil, y cancelar esos planes tampoco lo fue. Por un lado, estaba la promesa de nuevas oportunidades en el extranjero, algo que podría cambiar su vida de manera significativa. Por otro lado, estaba Yamur y todo lo que ella representa, una conexión emocional, un hogar y una razón para quedarse. Aquellos cercanos a Bar aseguran que siempre ha sido una persona que valora profundamente sus relaciones personales, lo que explica por qué las palabras de Yamur tuvieron un impacto tan fuerte en él. Aunque aún no ha hecho un anuncio oficial, todo indica que su decisión final será quedarse, al menos por ahora. Reacciones en redes sociales. La historia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los seguidores de Bar y Yamur han compartido sus pensamientos, algunos aplaudiendo la decisión de Yamur de expresar lo que sentía y otros destacando el sacrificio que Bar está considerando hacer. Mensajes como el amor siempre encuentra una manera y a veces, quedarse es la decisión más valiente se han vuelto va a ir alz, mostrando el apoyo del público hacia esta emotiva historia. Por otro lado, también hay quienes han expresado su curiosidad sobre si este giro en los acontecimientos podría ser el inicio de algo más profundo entre Bar y Yamur. ¿Qué sigue para Bar y Yamur? Aunque la decisión final de Bar aún no se ha hecho pública, los rumores indican que está considerando quedarse por un tiempo indefinido. Esto, por supuesto, plantea muchas preguntas, ¿será este el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Bar y Yamur? ¿Qué sucederá con las oportunidades que había planeado perseguir en el extranjero? Por su parte, Yamur parece estar más segura que nunca de lo que quiere. Su valiente decisión de hablar abiertamente con Bar ha demostrado no solo su fortaleza emocional, sino también lo mucho que significa para ella que él permanezca cerca. Un recordatorio del poder de las emociones. Esta historia es un recordatorio poderoso de cómo las conexiones emocionales pueden influir en nuestras decisiones, incluso cuando parecen estar completamente definidas. Bar, quien parecía haber tomado una decisión firme, ha demostrado que, a veces, escuchar al corazón puede ser más importante que seguir un plan. Los próximos días serán cruciales para ambos, ya que esta situación no solo define el futuro de Bar, sino también el de su relación con Yamur. Mientras tanto, el público sigue expectante, esperando el próximo capítulo de esta conmovedora historia. Un giro inesperado con final incierto. ¿Se quedará Bar en su país natal para estar cerca de Yamur, o eventualmente retomará su sueño de mudarse al extranjero? ¿Será este el inicio de una relación más fuerte entre ellos o simplemente un momento que los unirá temporalmente? Lo único seguro es que esta historia, llena de emociones y decisiones difíciles, ha tocado el corazón de muchos. Y mientras esperamos ver qué sucede, una cosa está clara, a veces, las palabras más simples, dichas desde el corazón, pueden cambiarlo todo. La vida está llena de decisiones que nos colocan entre la razón y el corazón, y para Bar, un joven lleno de ambiciones y sueños, este dilema se convirtió en una realidad cuando estaba a punto de mudarse al extranjero. Con las maletas listas y un futuro brillante esperándolo lejos de casa, Bar tomó una decisión que sorprendió a todos, posponer su partida tras la conmovedora petición de Yamur Yuxel, quien le pidió que no se fuera. El sueño de Bar de vivir en el extranjero. Bar había trabajado arduamente para alcanzar una meta importante, mudarse al extranjero en busca de oportunidades. Este sueño no sólo representaba crecimiento profesional, sino también un nuevo comienzo en un lugar lleno de posibilidades. Amigos cercanos comentaron que Bar había estado emocionado durante semanas, planeando cada detalle de su viaje. Había elegido cuidadosamente su destino, un país donde la innovación y la creatividad se alineaban con sus objetivos de vida. Sin embargo, detrás de esa determinación, pocos sabían que Bar enfrentaba una gran duda interna, dejar atrás a sus seres queridos, especialmente a una persona que siempre había sido una figura importante en su vida, Yamur Yuxel. La relación entre Bar y Yamur, más que amistad. Aunque nunca se han definido públicamente como pareja, la relación entre Bar y Yamur ha sido objeto de especulación durante años. Desde sus primeras apariciones juntos, los seguidores han notado una conexión especial entre ellos, marcada por un respeto mutuo y un cariño evidente. Yamur, conocida por su carácter decidido y apasionado, ha sido un apoyo constante en la vida de Bar, especialmente durante momentos difíciles. Cuando Bar anunció su plan de mudarse, Yamur no pudo quedarse en silencio. Según fuentes cercanas, en una conversación llena de emociones, le dijo, «No te vayas, Bar. Aquí tienes todo lo que necesitas». Estas palabras, sencillas pero profundas, tocaron el corazón de Bar, quien comenzó a reconsiderar su decisión. El momento clave, una petición que cambió todo. El día en que Yamur expresó sus sentimientos fue decisivo. Bar, quien hasta ese momento había estado seguro de su plan, sintió que algo dentro de él cambiaba. Aunque aún no había tomado una decisión definitiva, sus amigos aseguran que se podía notar en su mirada que las palabras de Yamur lo habían marcado profundamente. La petición de Yamur no fue una súplica desesperada, sino una expresión sincera de cuánto significaba para ella la presencia de Bar en su vida. Su valentía para hablar desde el corazón, sin miedo a ser vulnerable, reflejó la profundidad de su conexión con él. El dilema de Bar, corazón vs. Razón. Para Bar, esta situación representa uno de los dilemas más difíciles de su vida. Por un lado, está el sueño de construir una nueva vida en el extranjero, con todas las oportunidades y desafíos que eso conlleva. Por otro lado, está Yamur, una persona que le ha demostrado que su hogar no está en un lugar, sino en las personas que lo rodean. Las personas cercanas a Bar aseguran que él siempre ha sido alguien que valora profundamente sus relaciones personales. Aunque es un hombre ambicioso y determinado, también es alguien que escucha a su corazón, y esta vez no fue diferente. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.